Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de K.E. y síguenos. Hoy nos hemos propuesto repasar contigo algunos aspectos, datos curiosos del cuerpo humano. ¿Puede que los conozcas? ¿Puede que no? De tal manera que vamos a repasarlos. El cuerpo humano es una estructura compleja, pero absolutamente fascinante. A pesar de que la ciencia estudia cada parte de nuestro organismo desde hace muchos siglos, nunca lo terminamos de conocer del todo. Es una infinita fuente de asombro. Ciertamente, con estos años de estudios, hemos conseguido revelar ciertos datos sobre el cuerpo humano, muchos de los cuales parecen increíbles cuando se escuchan. Son cosas que están ocurriendo dentro tuyo en cada momento. 1. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas. En efecto, los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas. Aproximadamente 100.000 veces cada día. Para que te hagas una idea de cuánto es eso, deberías saber esta relación. Para que los músculos de la pierna hicieran la misma cantidad de ejercicio, tendrías que andar cada día 80 kilómetros. ¿Te has fijado la diferencia? Si andaras cada día de esa cantidad, podrías mover los mismos músculos de la pierna las mismas veces que los ojos. Otro aspecto. Nuestro aroma, nuestro olor, es tan único como nuestras huellas digitales. Si, si, cada persona tiene su aroma, su olor único, debido a las feromonas. Es por eso que cuando vas a comprarte una colonia, un desodorante, no huele de la misma manera a dos personas. Y por tanto, lo interesante es que lo pongas en tu piel y notes si eso te va a gustar o no. Más ácido, más cítrico, etc. Eso es por culpa o por las feromonas. Excepto los gemelos que son idénticos, que tienen exactamente el mismo olor, los demás no tenemos dos el mismo. Hablando de esto, podemos aclarar, según la ciencia, las mujeres suelen oler siempre mucho mejor que los hombres. Ah, y otro aspecto. Tu nariz puede recordar hasta 50.000 aromas distintos. Así que seguramente alguno de tu infancia lo puede recordar si ahora volvieras a olerlo. ¿Sabes cuánta baba producimos al año? Piscinas enteras. La función de la saliva es envolver el alimento para que se pueda comer bien, para que no desgarre las paredes del estómago, para digerirlo bien. Bueno, pues lo más curioso es que a lo largo de la vida una persona puede generar tanta cantidad de saliva como para llenar dos piscinas de natación. Sí, sí, de las piscinas olímpicas. Imagínate la cantidad de saliva, por tanto necesitamos ingerir líquido siempre para tener esa saliva siempre a punto. ¿Sabes que puedes ver un óvulo a simple vista? El espermatozoide masculino se dice que es la célula más pequeña de nuestro organismo y que no la vas a poder ver si no es conmicroscópico. Bueno, pues en contraposición, el óvulo femenino es la célula más grande. De hecho, es la única célula del cuerpo lo suficientemente grande como para que la podamos ver a simple vista. Fíjate un día. De vosotras pasamos a nosotros. ¿Sabíais que el tamaño del pene puede ser proporcional a nuestro dedo pulgar? Hay muchos mitos alrededor de este tema, pero la ciencia dice que el pene de un hombre promedio mide tres veces el tamaño de su dedo pulgar. ¿A que ahora mismo si eres hombre estás mirando tu dedo pulgar? Bueno, ¿creías que era un mito? Dicen los científicos que los niveles de testosterona prenatal podrían tener algo que ver con la longitud del pene y por tanto, dado que la formación de los dedos también está influida por esta hormona, podrían jugar un papel parecido. Esto lo dice Tae Beon Kim, que es el coordinador de una investigación en el hospital Gashon Hill de Ikkyon. El corazón es un elemento que no para durante toda la vida, afortunadamente. Bueno, ¿saben que podría mover incluso un coche? Más allá de la fuerza espiritual, que el corazón sirve, dicen, para enamorarnos y para querer a gente, es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear la sangre constantemente y moverla por todo el cuerpo, si en lugar de conectarla a las venas la sacáramos fuera, podría lanzar la sangre a 10 metros de distancia. Para que te hagas una idea, la potencia que genera al día un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. Espero que no hagas la prueba, claro, porque son elementos muy distintos la mecánica de un coche y la de una persona. Y es que cuando hablamos del cuerpo humano podemos pensar, bueno, pues este elemento igual no es muy útil. Ten en cuenta una cosa, nada es tan inútil como parece. Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por ejemplo, ¿para qué sirve el dedo meñique? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿A qué te parece insignificante? Bueno, pues si no lo tuvieras, tu mano perdería el 50% de su fuerza. No podrías apretar con la misma fuerza. Fíjate, el dedo meñique, tan pequeño que es y para lo que sirve. Bueno, también algunos lo utilizan para otras cosas, otros menesteres, bueno, cada cual lo use para lo que quiera, pero en definitiva te ayuda a presionar mejor cada vez que necesites la mano. Eres el responsable de todo el polvo que se junta en tu casa. El polvo que vemos cuando entra la luz por la ventana y el que se acumula en el suelo o sobre los muebles está compuesto en un 90% por células muertas de nuestro organismo, así como lo ves. Hombre, luego estarás en sitios donde hay más polvo en la calle o menos, carreteras o posiblemente calles sin asfaltar, eso vale. Pero en definitiva, si pusieras una habitación cerrada, normal y corriente en la que no entre excesivamente polvo, de lo que ves tú que está por todo el suelo, el 90% serían células muertas de tu cuerpo. ¿Sabías que el calor corporal es mucho más de lo que te imaginas? En 30 minutos, nuestro cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua. Afortunadamente, el calor del cuerpo se mantiene estable siempre, pero esa generación de temperatura, por eso nos alimentamos para generar esa temperatura, serviría si la usáramos para otro menester para hervir casi medio litro de agua. Oye, una pregunta, ¿qué crees que crece más rápido en tu cuerpo? ¿Estás pensando en las uñas? Pues no, esa no sería la respuesta adecuada. En realidad, el vello facial, la barba, crece mucho más rápido que cualquier otra parte del cuerpo y que también el pelo en cualquier otra parte del cuerpo. Hemos hablado de huellas y hemos hablado de olor. Hemos dicho que no hay dos personas, a no ser que sean gemelas, que huelan igual. Bueno, pues igual que las huellas dactilares y nuestro aroma, hay una tercera parte de nuestro cuerpo que es única y que marca nuestra identidad, y es la lengua. La lengua de cada persona tiene huellas únicas e irrepetibles. ¿Lo sabías? Además, ya te añado, la lengua tampoco descansa nunca. Siempre se está moviendo todo el día, aunque no te lo parezca. Se expande, se contrae, se aplana, se vuelve a contraer... Al final del día, lo más probable es que la lengua haya hecho varios miles de movimientos. Ya que estamos en temas de comer, sabrás que tienes más papilas gustativas de lo que te imaginas. Específicamente, tenemos alrededor de 3.000 papilas gustativas. Sí, sí, 3.000. Ah, y cada una de ellas permite identificar distintos matices en los sabores. Más o menos al amargo, más o menos salado, agrio, dulce, picante... Después de todo, las papilas son las que nos ayudan a comprender cuando algo comemos si nos sabe delicioso o no. Aunque no todo el mundo tiene la misma cantidad, y eso explica por qué algunas personas aprecian mejor los sabores que otras. 3.000 papilas gustativas. Vamos a temas de sexo o de género. En este caso, los hombres y las mujeres escuchamos de forma diferente. ¿Te lo había parecido alguna vez? Pues te lo constato. La manera en que hombres y mujeres pensamos, actuamos y tomamos decisiones es diferente, y eso es bien sabido. Unos investigadores en una escuela de medicina en la Universidad de Indiana descubrieron que estas diferencias se aplican incluso a la manera en que ambos sexos escuchamos. Dicen que los hombres procesamos sonidos con un solo lado del lóbulo temporal del cerebro, mientras que las mujeres utilizan ambos lados para este propósito. Y una última curiosidad. Los bebés pueden curar a sus madres cuando están en su vientre. No solo las madres cuidan de sus bebés, no. Los bebés, cuando son fetos, también cuidan de ellas. Mientras están en el útero, el feto envía sus propias células madre a los órganos que se dañan en su progenitora y los restauran, sí, sí, son un reparador. Y por tanto, consiguen la transferencia e incorporación de células madre embrionarias en los órganos de la madre en este caso, un aspecto que se llama microquimerismo uterino. Son algunos de los aspectos del cuerpo humano que tal vez no conocías y que ya sabes. ¡Gracias!